Hola, mi nombre es Yeri y quería dejarles mi testimonio en este vídeo, después de pasar por la experiencia origen de Cristina. Decirles que ha sido algo súper bonito y que todo el mundo que esté en este camino y que así lo sienta debería de vivirlo. Pero compartir con personas que sienten, vibran y se emocionan de la misma manera que tú es algo mágico, lo que se respira, lo que se vive es maravilloso. Todo lo que nos cuenta Cristina y que así le han indicado sus guías, sus maestros, todo lo que nos transmite es brutal, de verdad. Yo pensé que no me iba a emocionar tanto como lo hice con la lectura del alma y de hecho me emocioné aún más si cabe después de volver a conectar con mi alma y de sentir todo lo que sentí. Así que no lo duden de verdad, si tienen la oportunidad de vivir la experiencia vayan a por ello porque no se van a arrepentir en absoluto. Y bueno, darle las gracias a Cris una vez más por ser ese canal que sin el cual no podríamos escuchar a nuestros guías, a nuestros maestros, a nuestros seres de luz. Bendita Cristina y bueno, sabes que te adoro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Saludos, mi nombre es Max Fornig, soy formador del Secreto, del Secreto University, cofundador de la misma compañía. Y la verdad que estoy aquí, me paso para invitarte y comentarte un poquito de la experiencia de este origen, regreso al alma, que es la experiencia que tiene Cristina, mi amiga, mi gran amiga, mi gran amiga del alma, Cristina. De verdad, cuando tuve el placer de formar parte de la primera promoción, digo primera promoción por decir algo, no sé si me puedo permitir decir primera promoción, pero sí que es verdad, de la primera experiencia y sé que ahora está lanzando ya mismo el día muy pronto a lanzar la segunda edición. Yo quiero invitarte a que hagas esta experiencia porque mira, 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 es ponerte la piel de gallina cuando hablo de este tema y yo creo que es una de las experiencias que mejor he vivido para temas de alma. De hecho, lo compartí en la primera experiencia y lo dije públicamente que hacía muchos años, muchísimos años que no sentía y no veía exactamente todas esas cosas que llegué a alcanzar. Yo te invito a que lo hagas, vale, que vivas esta experiencia porque vas a encontrar un por qué, un para qué, vas a entender muchísimas cosas. Es una experiencia de cuatro o cinco horas aproximadamente que le vas a dedicar a tu ser, a tu yo, para poder encontrarte con ese origen, con esa alma tuya que está ahí. Volver otra vez al pasado, volver a reencontrarte con el alma. Así que no lo dudes, hazlo, no lo dudes, no lo dudes, conéctate con Cristina porque va a ser una experiencia inolvidable que va a marcar un antes y un después en tu vida. Muchísimas gracias. Cuídate, nos vemos pronto.